Justamente los comerciantes de la parada, como bien estábamos mencionando en una manifestación. A ver, Mónica, cuéntanos qué estamos viendo. Están llegando al Palacio de Justicia. Así es, Carolina. Buenos días. Efectivamente, estamos viendo al doctor Carlos Aguilar, quien es el asesor legal de la Municipalidad de Lima, ingresando en estos momentos a la sede del Poder Judicial, donde van a entregar un memorándum y donde nos han dicho esperan ser recibidos por alguna autoridad representativa. Ellos salieron a las 10 de la mañana desde el exmercado de la parada. Una hora y 15 más o menos ha durado su recorrido hacia este lugar, la sede del Poder Judicial. Cuando hay algunos inconvenientes con la policía, porque están tratando de impedir un poco el trabajo de los periodistas, Carolina, lo que a veces ocurre por tratar de impedir, bueno, que se ingrese hacia esa zona. Lo que vemos en la parte de atrás es el gran número de comerciantes que han llegado en estos momentos hacia la sede del Poder Judicial. Ellos han marchado durante una hora y 15 minutos, más o menos, el tiempo que se han demorado en llegar aquí. Sí, ha sido una marcha pacífica, Carolina, tranquila, la gente ha venido con calma. En el trayecto hemos visto algunos comerciantes que por ahí de repente, por prevención, han optado por cerrar sus tiendas. Sin embargo, no se ha presentado ningún problema, al menos hasta el momento, después de la reunión que pudieran sostener aquí en Palacio de Justicia, ellos van a marchar, tengo entendido, hasta el Congreso de la República, aunque aún esta es información por confirmar. Carolina, vamos a esperar los resultados de esta reunión y de ser así, iremos hacia el Congreso acompañando a la marcha de los excomerciantes de la parada. Ahora, ¿está, digamos, incluyendo igualmente el tránsito, Mónica? A pesar de que, como mencionas, está bastante tranquilo. Estamos hablando de un grupo bastante numeroso, ¿no? Sí, es un grupo bastante numeroso. Según la señora Ida Ávila, eran más o menos 5.000. Yo no creo que llegue a tanto. La cifra exacta no la podría precisar en estos momentos, pero sí, por lo menos, son más de 1.000, 1.500 las personas que han marchado. Y, bueno, con respecto al tráfico, sí, efectivamente, no faltan las quejas de los conductores, de los choferes, quienes se fastidian, ¿no? Pues porque les hacen perder tiempo hacia su destino, hacia el lugar a donde tienen que ir. Bueno, vamos a regresar entonces, Mónica, con más.